Y 10 minutos más fue el momento más crítico, más sencillo para Libertad, donde encontraba espacios, donde ganaba los duelos, donde nos atacaba seguido y generaba peligro. Ahí fueron los minutos más difíciles. Después en el segundo tiempo, no es que no haya habido minutos difíciles, pero era otra la sensación. Y obviamente que después, en la última jugada, de todo lo vivido, el momento más crítico, porque fueron haciendo una situación de igual clara para ellos, y tuvimos la fortuna de que la cayó.